El Baile de Cristal Chicos y chicas, mañana es el Día de la Ciencia Tendremos dos actividades muy especiales El Festival Musical de los Alumnos Y el Taller de Robótica con la famosa científica Android ¡Qué estilo! ¡Bien, bravo! ¡Guau, Cristal! ¡Yo un robot unicornio patinador! ¡Ah, tranquilo, Rimp! Tú eres único, aunque no patines ¡Hola, chicas! ¿Qué tal? ¡Hola, Cristal! Estábamos pensando en ir al taller de robótica para crear un robot ¿Quieres ir? ¡Claro! Aunque tenía algo que hacer ¡Por favor! Seguro no es tan importante ¡Será increíble! Bueno, chicas ¡Mañana a robotizarnos! ¡No olviden los microchips! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué tenía que hacer hoy? ¡Piensa, Cristal! ¡Oh! ¡Un mensaje de Narvi! Esperamos que te guste ¡Oh! ¡Una canción! ¡Hey! ¡Qué padre está! ¡Me gusta! Un momento Esta es la canción de... ¡Ah! ¡Cristal! ¡Ya es hora! ¡Ya nos vamos al taller de robótica! ¿Por qué no preparas una coreografía? Creo que es una idea increíble ¡Ah! ¡Debo ensayar la coreografía para mañana! Ahora, ¿qué excusa inventó para el taller de robótica? ¡Ja, ja, ja! Ya sé ¡Ah! Tengo una idea ¡Ja, ja! Mentiras entre amigas otra vez ¡Eso está muy mal! ¡Me encanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Cristal! ¿Dónde estás? ¡Ah! Aquí estoy No inventes ¡Qué mal te ves! ¿Te encuentras bien? Creo que tengo algo Me siento muy mal ¡Miren! Parece que la Jenny quiere irse de fiesta Por favor, ahora no es el momento ¡Ay! Me siento fatal Tenemos que hablar con Miss Colette ¿Dicen que tiene puntos rojos y verdes en la cara? ¡Ay, no! Eso es un síntoma de la fiebre salvaje ¿La fiebre salvaje? La fiebre salvaje de los bosques es un extraño virus Quienes se contagian se vuelven salvajes y hacen cosas raras Una vez, una niña se subió al pino más alto del bosque Y se quedó ahí todo el día aullando como un lobo ¡Ah! Tuvieron que bajarla con un helicóptero ¡Ja, ja, ja! ¡Que empiece el baile! ¡Oh! Las habitaciones están por allá ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ahora ensayar ¿Quién subió el volumen? ¡Oh! ¡No funciona! ¿Qué le pasa a esta cosa? Con tanto ruido me van a descubrir Esperen ¿Qué es eso? ¡Viene de la habitación de Crystal! ¡Vengan! ¡Cristal! ¿Estás bien? Pero sí Crystal estaba débil hace un rato Y sin energía ¡Qué raro! ¡Se contagió de la fiebre salvaje del bosque! ¡Qué raro! La música no para ¡Cristal! ¡Oh! ¡Qué bueno que vinieron! ¡Me siento muy mal! Sí Pobrecita Seguro que tienes mucha fiebre ¡Ja! ¡Lo sabía! ¡Te pintaste! ¡Ja, ja, ja! ¡Hora de subir el volumen! ¡No te importa, Crystal! ¡Nos mentiste! ¿Qué dicen? ¡No los oigo! ¡Chicas! Decimos que ¡Eres una mentirosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva la mala onda! ¡Gracias a ustedes mis poderes crecen! ¿Qué nos está pasando? ¡Ni idea! ¡Los pies se me mueven solos! ¿Les gusta? ¡Es la banda solora de la mala onda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Crystal? ¿Estás bien? ¡Es la fiebre salvaje! ¡No! ¡Qué bueno los pasos de baile de mi colega! Parece que tiene pulgas ¿No creen? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡La buena onda me debilita! ¡A ver si se siguen riendo ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi cuerpo ya no resiste! ¡Estoy cansada! ¡Ah! ¡Espera! ¿A ti no te afecta? ¡Ja, ja, ja! ¡Gelly! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Detén la música! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tarán! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Lo siento, chicas. No quería ir al taller porque estaba preparando una coreografía para el Día de la Ciencia. Nunca debí haberles mentido. ¡No pasa nada, Crystal! Además... Creo que todavía llegamos al taller de robótica. Voy a estar adolorida por tanto bailar. ¡Ja, ja, ja! Ya están aquí. ¡Qué odiosa! ¿Otra vez esa señora? ¿Señora? ¡Soy Shadow! ¿Cómo te llames? Todo esto fue tu culpa. ¡Tras ella, chicas! ¡Por el poder de la amistad! ¡No! ¡Qué salud! ¡No! Por fin acabó todo. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos al taller? ¡Sí! ¡A robotizarnos! ¡Qué ganas de conocer a la científica Android! Dicen que tiene un brazo mecánico y que parece un robot. ¡Hey, Crystal! ¿Cómo vas con la coreografía? Lo siento mucho. Empezaré con ella cuando termine el taller de robótica. Tranquila. El festival es en la noche. ¿Quieres escuchar el mix final? ¡Wow! ¡Qué gran tema! ¡Ah! ¡Todas se contagiaron de la fiebre salvaje! ¡Mejor huiré antes de que sea tarde! ¡Ah! ¡Sí! Gracias por ver el video.